Independiente marca la historia en el fútbol mendocino. Ustedes nombran a los otros clubes, si este, si Huracán, si San Martín. ¿Y quién es el común denominador en todos? Independiente. Eso es innegable. Eso se llama popularidad. Cuando vos sos un club popular, un club grande, un club que nació grande, no se hizo grande. Ahí está el gran debate. Para ahí, para ahí. Independiente va siempre a marcar la historia en el fútbol mendocino. Así otros clubes jueguen copas, salgan campeones o lo que sea. Independiente siempre está. Un club, una institución como el Club Primoc, que es un club. Un club completo, digamos, con una vida social de muchos años. Una institución que siempre tuvo una vida societaria muy grande. Y que ha marcado, jurísticamente, los últimos... Por más que uno tenga que respetar la historia, sin duda, sin duda, los últimos 20 años el crecimiento ha sido casi insultante, yo diría, la comparación de otros clubes. Entonces, creo que hablar de hoy día, de marcar la historia, creo que el club es sin duda. Mendoza, en el país y en el exterior del país, fuera del país, el club es sin duda el club que ha marcado, la institución que ha marcado la historia de la provincia. ¿Cuál es el partido del año que vos querés ganar? ¿Este ahora? Sí. Contra Independiente, sin duda. ¿Es la rivalidad, digamos, que tiene el hincha de Boy Cruz ahí entre Seja y Ceja? Sí, sin duda.